¡Ja, ja, ja! ¡Ay, vamos a entocarnos con una rica pizza! ¡Deliciosa pizza! Ya sé de qué estás hablando, Santi. Estás hablando de Píntame el Plan. Camilo y Camila cocinar una deliciosa pizza en una cita súper divertida. Propóngale planes a Camilo escribiendo a bichos arroba canal rcn punto com. Él quiere que le pinten el plan. Aquí está el mejor plan de esta semana y despuesito sigan con Rebelde. Solo aquí en el canal rcn... ¡Nuestra tele! ¡Píntame el plan! Mi nombre es Camila Martínez, tengo 12 años y me inscribí a Píntame el Plan porque me gusta mucho Camilo. A mí me gustaría conocer a Camilo porque es un niño. Tú lo puedes pasar con él bien, es muy inteligente, tiene mucho carisma. Es una persona muy linda, con mucha personalidad, canta muy bonito. Camilo, yo quiero que tú me escojas porque yo soy súper fan de ti, me gustas mucho y nos divertiríamos mucho. Camila quiere pasar un día entretenido con él, pero esta vez fue Camilo quien diseñó el plan. Camilo desea compartir un día culinario con ella haciendo pizza. Bueno Camilo, para que sepas que tú me gustas mucho y me gustas mucho y me gustas mucho y me gustas mucho y me gustas mucho. Mira Camila, también tengo tu canción. Bueno, creo que saca el cinto. Cuando Camila llega a la pizzería, se encuentra con una sorpresa. El lugar está cerrado. ¿Está bien cerrado? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y ahorita lo que pasa es que no tenemos servicio? ¿Cómo hacemos? ¿Con qué podemos hablar? Está una señorita que es la que está pendiente ahí en la sala. ¿Buenas tardes? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. Lo que pasa es que venimos del nicho, el canal de reseña y cada uno que vemos. Ay, la verdad, qué pena por el momento tengo el restaurante cerrado. Después de algunos minutos, Marialit, nuestra realizadora, llega al lugar y resuelve la situación. Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y Cristian? ¿Ya hablé con él ahora? ¿Estaba acá? No, no, no sé. No sé qué pasó, pero vine y no me dio. ¿Qué hay problemas? Sí, porque hay un evento acá. No, pero mira, cómo se te ocurre que la vamos a dejar ahí vestidita y todo y ella se vino apenas para la ocasión. Se sale de mis manos porque mi evento nunca me hizo nada. Hagamos una cosa, te propongo algo. ¿Qué tal si lo llamamos? Y hablamos con él porque es que con él se habló. De pronto fue que se le olvidó decirles, bueno, no sé. Pero terrible. Bueno, pues si quieres, le damos el teléfono. Le damos el teléfono por ahí, llamamos. ¿Cómo te va? Mira, lo que pasa es que llegamos aquí a grabar con la niña y nos dicen que no, que no tenemos permiso para grabar, imagínate. No, pues es que me das pena con la niña, en serio. Y después de que está cuadrado, entonces no. Y yo ya grabé con ella en la casa, o sea, no. ¿Me entiendes? Hay demasiadas cosas en juego. Entonces te voy a pasar a Tatiana para que tú hables con ella y le digas bien todo, ¿vale? Bueno, sí, te voy a pasar. Bueno, Luis. Bueno, bueno. Sí, señor. Bueno, que esté bien. No, pues. ¿Qué? Disculpas. Pues sigue, claro, sigue. ¿Sí? La verdad, le pido mil, mil disculpas. Me gustaría, no sé, ofrecerte algo de cortesía. ¿No puedes aceptar? ¿Algo de narco? ¿Sí? ¿Cualquiera? Sí, verdad. Mil, mil disculpas. O sea, verdad. Salió de pizza y todo. La verdad, soy muy, muy apenada contigo. No sé, deja grabaciones hoy. Me gustaría que portes las comidas en el tercer piso, que es la sección de los niños. ¿Parece? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ahí pensándote. Camilita, ¿qué has hecho? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Feliz? Claro. Estoy emocionada. Asustada. ¿No? ¿Estás asustada? Yo también. Yo también. ¿Cómo sí o no? Sí, yo sí. Camilita, tú me metaste un plan, ¿sí o no? Ajá. Y me dijiste que podíamos hacer lo que yo quisiera que hiciera. Yo quiero hacer pizzas. Listo. ¿Hacemos pizzas? Vamos pizzas. De cuna. Vamos. El encuentro de hoy fue muy emocionante, porque la chica no sabía que yo venía, ni yo sabía cuándo iba a llegar el momento en el que ella entraba. Después cuando ya llegamos hasta acá, yo estaba asustada por lo de que no podíamos estar acá ni nada y que se había dañado todo. Pero ya después feliz. Bueno, y para hacer pizza necesitamos a alguien que nos explique cómo es pizza de la pizza. Venga, pues, monita, que la necesitamos. Listo. Para preparar pizza, primero tenemos que lavarnos las manos. Ah, pues, claro, la higiene. Por acá vamos a ponernos un poquito de harina, nos acercamos acá, un poquito de harina. Cuando ya les diga, niños, la pizza se nos ha quemado, se ponen las manos en los cachetes y van a decir, ay, no, mamá mía, ¿listo? Niños, la pizza se nos ha quemado. Ay, no, mamá mía. Este te cayó el gorro. Ay, no, ay, no, ¿qué haré? Vamos a comenzar con los deditos, así, botando bien, así. Con los dedos, dale tu camino. Ahora con los puños, con los puños, con los puños, con la puñeta, aquí, aquí, aquí. Así. Y así. Vamos a la treca, con la treca. Y en la cuenta de tres, vamos a botear la masita. La cuenta de tres, vamos a botear la masita. Mira, así. ¿Quieres hacerlo? Claro, pero no la vas a botar al piso. No, 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 como. Así, no, así. La giras y ya. Gira. Eso, dale. Muy bien. Eso, amé. Dale. Muy bien, caminando atrás, ¿sabes? Listo. Y ahora sí le vamos a poner los ingredientes. Salsa de tomate, salsa napolitana. Muy bien. Ahora le vamos a poner el queso. Con la mano. Niña para la niña. Y ahora le falta el último ingrediente, que es. El jamón. Muy bien. Ahora nos ponemos las manos. Chan, 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 chan. Y terminamos de hacer la pizza. Qué bacana, ¿no? Sí. Pásate la prepara. Yo para ti. Gracias. Yo te la preparé para ti. Mucho cariño. Exclusivamente. Exclusivamente. Entonces siéntate, muchachona. Gracias. Qué rico. Venga, yo le sirvo. Déjate. Pero déjate. No, venía. Tengo chiquito y yo. Gracias. Y ahí vamos sirviendo. Ya pedacitos. ¿Cómo has estado? Bien. Ay, qué nervios, ¿no? ¿Y qué te dicen tus amigos? ¿Ya saben o no saben? ¿No saben? No. ¿Por qué no les has dicho que tienes que ir? Tinta de plan. Porque no pensé que fuera a ganar. ¿No pensaste? Ay, ¿qué más? ¿En qué grado estás? ¿Dónde? Tengo. Séptimo. ¿Y tú? No, bueno. Pues más grande. ¿Y quiénes más años tienes? Doce. Yo tengo tres. ¿Estamos bien? Bueno, ¿y tú hoy cuál es así? ¿La guitarra o el bajo? La guitarra. Yo también tengo guitarra. Toco bajo y toco maracas. No, pero hablar. Estás toda tímida. Estás toda callada. ¿Dónde naciste? Nací en Medellín, Antioquia, en Nueva del Paramillo. ¿Tienes hermanas, hermanos? Tengo una hermanita. Tiene 16 años. ¿Y dónde estás viviendo? Ya estoy viviendo aquí en Bogotá. Ya tengo mi casita. ¡Ay, cayó el regalo! Pues está planeado. Y yo como caen las cosas. Dice, para Camila... Besitos. Besitos con cariño. Camilo. O sea, yo. ¿Cómo empezó tu vida artística? Todo empezó cuando Camilo, un niño de cuatro años, estaba en su casa. Pues, como un niño de cuatro años, me muevo el corriente. Y llegó una niña y ¡pap! Se llamaba Guitarra. Y la niña le cambió la vida a Camilito totalmente. Pero hubo un punto en el que llegó el factor XS y yo dije, hombre, ¿por qué no? Y me presenté y vea, aquí estoy. Bueno, a mí me gustó mucho el regalo que me dio Camilo. Mira, es bonito, con las bombitas y todo. Él es una persona muy linda. Lo conocí como lo imaginaba. Muy chévere. ¿Cómo te pareció esta tarde que estuvimos acá en tu estudio? Qué lindo. Muy chévere. ¿Qué chévere? ¿Por qué? Porque yo quería estar contigo. Ay, qué linda. También la pasé súper chévere contigo. Hoy haciendo Pixar. Mañana quién sabe lo mismo. Camilita, un placer. Un beso y un abrazo muy grande para ti. ¡Mua! ¡Chaito! ¡Píntame el traje!